Ella dice que no tiene nada que ver porque solamente ve temas administrativos, temas operativos lo ve el Comando Conjunto. El Comando Conjunto dice qué cosa, yo sí te informé y tú de diciembre a enero no tomaste las acciones correctivas necesarias, al contrario, en enero fue más fuerte la represión y murieron más personas en Puno. Entonces, ¿qué es el mensaje? El mensaje es que la Presidenta haya dicho, bueno, yo no participé en las operaciones, pero sí me informaron por ahí, es lo que va a decir su abogado seguramente. Pero la estrategia en sí, Rodolfo, es que nadie vio nada, nadie supo nada y al final le van a echar la culpa y van a hacer los chivos expiatorios, los suboficiales. Los que dispararon. Los que dispararon. Pero nunca los van a identificar. Pero tampoco se van a identificar y esa es la estrategia, ¿por qué? Porque no quieren dar las relaciones, porque ya para tomar una prueba de absorción atómica ya pasó el tiempo. Entonces, ¿a quién se le puede decir qué ha disparado en estos momentos? Muy bien. Es complicado. Hay que hacerle seguimiento al tema y no hay que soltarlo. Así es.